¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy Ale Pérez. ¿Cómo andan? El día de hoy vengo a darles una recetita de un roloncito de la felicidad. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar un roloncito. Vamos a utilizar este tubo de la felicidad que es Joy, que viene en el kit inicio, y Naranjita, que también viene en el kit inicio. Si no tienes un roloncito como el que te mostré, no te preocupes, acuérdate que también en nuestro kit viene un roloncito como este, los Aroma Glide, estos meros, que si tú desocupas un frasquito, no lo vayas a tirar, hay que reutilizarlo y vamos a utilizar nuestro frasquito del kit inicio y esta bolita que viene aquí, que es un Aroma Glide, entonces te sirve de roloncito y te lo puedes poner. Ahí está, te lo pones, así que súper práctico también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rolón de la felicidad. Este roloncito nos va a ayudar a estar más felices, más positivos, creer en nosotros, este, si andamos así de caidones, la verdad, para ponernos pilas y sentir esa felicidad que debemos estar siempre, siempre felices, este, por la vida y demás cosas que nos pasan. Entonces, vamos a utilizar este roloncito. La verdad es que siempre me preguntan cuántas gotitas debo de utilizar de los aceites esenciales. Yo te sugiero ir de menos a más. Existe una tablita, este, que te puedo estar compartiendo por edades. Cuando son pequeñitos, sí hay que diluirlos bastantitos, pero cuando ya somos adultos, le podemos poner un poquito más de gotas. Entonces, para peques, sí hay así como que una tablita por edades. Para adultos, la verdad, empieza de menos a más. No ocupamos muchísimas gotas como para decir, le pongo chorromil al rolón. Y además, esto es lo padre, es flexible y tú vas viendo, este me funciona, le echo más gotitas, de aquí en más. La verdad es que pierde el miedo a las gotitas de los aceites esenciales. Son súper buenos, pero también son súper poderosos, así que vamos a iniciar. Yo le voy a echar seis gotitas de joy a nuestro roloncito. A ver, que vengan esas gotitas, ¿dónde está el orificio? Miren, no quiere salir, pues vamos a abrirlo, ¿verdad? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah, se me fue. Y este que ya casi se acaba, pues obviamente lo voy a guardar para ponerle luego un aroma Gly. Y le vamos a poner cinco de naranjita. Ahí está. Ok. Y vamos a rellenar con aceite portador. La verdad es que yo te recomiendo muchísimo el aceite portador de B6, que tiene seis aceites diferentes, además que no mancha tu ropa y tiene este dispenser también súper práctico. Espérenme. Ahí está. Uy, lo cerré. Permítanme. Ahora no le encuentro al lado. Ahí está. Este, este, el B6. A ver. Ahí está. Ahora vamos a rellenar con aceite portador, ¿ok? Ahí está. Y listo. La verdad es que ya lo único que tenemos que hacer es tapar nuestro roloncito. Espérenme. Ahí está. Vamos a darle nomás un apretoncito para que quede bien. Y listo. Te lo puedes poner en el corazón. Yo te lo recomiendo. Detrás de las orejas, en el cuello, en las muñecas. Ahí está. Y te lo untas todo, todo, todo. Frecuencia. ¿Qué tantas veces en el día podemos utilizar este aceitito? Las que tú quieras. La verdad es que en sí el aroma es que huele muy, muy rico, que realmente te provoca ponértelo. Y cuando andes así como que vas para abajo, este, te sugiero usa tu joy con naranjita y hace este roloncito de la felicidad para andar con todo el power siempre. Ok, ok. Te dejo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.